¡Suscríbete al canal! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar ¡Gracias!